Lo que yo voy a compartirles más va a ser una experiencia personal, es decir, lo que podríamos llamar un testimonio y que consideramos que es un aporte a partir de una experiencia concreta. Es decir, no es alguien que se ha formado oficialmente dentro de una academia o que ha tenido un maestro particular, el cual le ha ido enseñando, le dando conocimientos, sino que es una experiencia diferente, enmarcada dentro de otras formas, de otros elementos, y que lo interesante, lo diferente es que mi maestro no es exactamente un ser humano o un grupo de seres humanos o una comunidad en concreto de algún lugar, el que me guía, el que me enseña, el que me orienta, el que me forma, sino que mi maestro principal, entre varios otros maestros, es el Padre Sol, el Dios Sol, el nombre que queramos darle a esa fuerza incandescente, a ese poder luminoso. Entonces, en este sentido, yo quiero, antes de nada, pedir permiso a todos quienes me han antecedido, a todos quienes han hecho posible que mi persona esté aquí en este mundo y que pueda ser el continuador, el tejedor, el pasador entre una generación y otras generaciones. Entonces, yo quiero pedir la autorización, la venia, la guía, la orientación, para poder llegar a ustedes con todas estas enseñanzas, con todos estos conocimientos y que puedan servirles de utilidad. Entonces, dentro de esas consideraciones, con el permiso de todos los maestros, de todos los guías, de todos los aliados, de todos los protectores, de todos quienes acompañan mi vida, que me han orientado y me han acompañado y me han llevado hasta este momento de mi vida, en el cual soy lo que soy y para ello he tenido la protección y el acompañamiento de muchas fuerzas a través de las cuales yo soy consciente de su existencia y que han estado ahí cada vez y cuando para sostenerme, para apoyarme, para darme las orientaciones, para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, lo que les voy a compartir ha sido publicado en un libro. Este libro se llama Caminantes del arco iris. Este libro ya va por la cuarta edición. Ha sido traducido al francés y es un libro que me ha traído muchas alegrías. Entonces, entre mis 12 libros que he escrito, es el que ha tenido mayor acogida, mayor aceptación, mayor valoración. Entonces, todo lo que voy a participar, ustedes lo van a poder leer a profundidad. Ustedes van a tener la posibilidad de acceder al libro. Los voy a compartir porque están en la condición ustedes de aprendices y he creído oportuno entregarles este material que normalmente yo lo entrego en forma de libro pero evidentemente tiene un costo tratándose ustedes. es un regalo que quiero hacer a cada uno de ustedes y un reconocimiento por estar aquí y hacerse parte de este camino. Entonces, en ese sentido, mi experiencia quizás les puede dar a ustedes también luces a muchas preguntas como, por ejemplo, se han hecho de si se nace o se forma, si los hombres medicinas son solo indígenas o las creencias de que son atribuciones que tienen que ver solo con los indígenas. Es decir, se han creado una serie de nociones, de ideas bajo las cuales se considera que son ciertas personas de ciertas culturas o de ciertos ámbitos los que tienen las posibilidades y las capacidades. Pero ya vamos a explicar cómo en mi caso personal yo no provengo de una línea familiar en la cual mi padre o mis abuelos o alguien de mi familia haya estado en este camino espiritual o en este camino también denominado chamánico ni he tenido, digamos, ninguna forma que me conduzca a las visiones típicas de la idea de que se hereda o de que hay una línea de parentesco que determina algo. Es decir, sí eso, pero no es lo único. No quiere decir que necesariamente tiene que ser así. Y lo que sí creo a partir de mi experiencia es que hay como que está trazado o delimitado algo diseñado previamente y que se le ha dado a alguien una función o una atribución o una misión o una tarea que tiene que cumplir en su vida. Es decir, que de alguna manera todos llegamos a este mundo con un propósito. No es que aterrizamos aquí simplemente a ver qué pasa. No es que llegamos vacíos y empezamos de cero. No, nosotros estamos aquí como parte de un camino que ya tiene un recorrido de cientos, quizás miles o millones de años. Es decir, esta es una concepción, una visión que nos conduce a la idea de que somos espíritus o energías o existencias que han tenido y que tendrán un camino infinito. Es decir, que no es que con la muerte se acaba sino que continúa nuestro espíritu o nuestra alma o el nombre que queramos darle a esa conciencia. Es decir, a ese como una especie de disco duro que somos en el cual está la expresión o la manifestación de lo que es nuestro ser. Esto quiere decir que hemos llegado a este mundo en base a toda la memoria acumulada. Es decir, la experiencia que hemos vivido anteriormente. Todo eso simplemente hay una ruptura o hay un momento de quiebre que es lo que se llama la muerte. Es decir, es como que hemos estado caminando y por un momento hay una parada y esa parada va a esperar un momento, un tiempo hasta que nuevamente va a seguir caminando, va a seguir construyendo un proceso, una forma, un estilo, un aprendizaje, un conocimiento, etc. Entonces, en este sentido, cada uno de nosotros no está en donde está ahora así porque simplemente es una cuestión de la... ¿Cómo podríamos calificar una cuestión de que... Porque papá y mamá tuvieron relaciones y de pronto aparece un hijito y este hijito aparece así porque sí. Nosotros consideramos, y de mi experiencia, es que cada uno de nosotros va modulando a partir del proceso que hemos vivido. Es decir, en una vida anterior vivimos una serie de experiencias en las cuales en unas logramos tomar conciencia, en otros casos no logramos ese propósito, en unas situaciones logramos sanarlas, en otras no logramos guardar la armonía y equilibrio. Es decir, todo ese bagaje de cada uno de nosotros está ahí archivado. No es que se pierde, no es que se acaba con la muerte, sino que ahí está en esto que se puede llamar el espíritu o el nombre que queramos darle en donde está guardada toda esa experiencia acumulada de todas las vidas que hemos tenido. Y a partir de ello es que el propósito de la vida es que logremos, a través de una serie de aprendizajes, de vivencias, de experiencias, a lograr tomar conciencia de cada uno de ellos y aprender a guardar equilibrio y armonía. Ese sería el propósito o el sentido de la vida. Es decir, como cuando vamos a la escuela, tenemos que comenzar a aprender a escribir, aprender a contar, aprender a leer. Entonces, ese es un proceso que nos va a llevar a la posibilidad después de saber leer, a saber contar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando hemos logrado eso, ya sabemos, ¿no es cierto? Ya es una herramienta que tenemos y con esa herramienta podemos utilizarla de diferente manera. Entonces, se ha cumplido el propósito. la funcionalidad inicial que tenía de aprender a leer y después ya es una cuestión de que es una herramienta que está añadida o incorporada a cada uno de nosotros y le damos la utilidad o la posibilidad de ejecutarla, de ejercerla, de aplicarla, de manifestarla. Entonces, eso mismo sucede, que cada uno de nosotros tiene que conocer cada una de las expresiones de lo que somos. Es decir, aparentemente nosotros o en la mayoría de los casos creemos que nos conocemos porque estamos en este cuerpo, creemos saber lo que necesitamos, lo que buscamos, lo que buscamos, lo que soñamos, lo que deseamos, lo que aspiramos. Eso está como en la idea de que somos nosotros los que estamos siempre manejándonos y estamos determinados. Pero en la experiencia y en la práctica y a través de una serie de técnicas, de ejercicios, de métodos, uno se da cuenta que realmente poco se conoce. En la práctica nos conocemos muy poco en relación, por ejemplo, a lo que nos conocen los demás. Los de afuera, por vernos desde el exterior, tienen una visión mucho más clara de acuerdo a cómo nosotros hemos actuado, hemos funcionado. Aunque evidentemente cada cual también interpreta desde sus formas, desde sus conceptos, de sus nociones, desde sus prejuicios, desde sus complejos, desde sus situaciones personales. Por eso es que unos nos interpretan de una manera, otros nos califican de otra manera, otros nos señalan de otra manera. Pero hay cosas que son comunes, que casi todos van a decir lo mismo de nosotros. Entonces, eso es lo que somos, es decir, porque nos ven. Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros es desconocer eso. Es decir, siempre estamos en disputa, en pelea, en confrontación, frente a estas reacciones que tienen hacia afuera de nosotros y tratamos de justificar, tratamos de explicar o de asumir posiciones para decir nosotros tenemos la verdad. Y esos siempre son los problemas de las relaciones humanas en todos los órdenes, en todos los planos y en todas las situaciones en la cual hay las disputas por las verdades. Quien asume o cree que tiene la verdad contra aquellos que cree que están equivocados. Y siempre estamos en todo instante, en todo momento, en todo lugar, siempre viviendo estas experiencias a partir de la cual tratamos de imponer nuestra verdad. Entonces, en este sentido, el camino o la misión o la tarea que tenemos es justamente de lo que se llama el autoconocimiento. El autoconocimiento es la posibilidad de aprender a conocernos a nosotros mismos. Esto ya lo han dicho muchos maestros, esto siempre se lo ha dicho, siempre se lo ha hablado y lo que yo he encontrado es que a veces los métodos, las formas, las mecánicas para ese autoconocimiento pueden variar y en algunos casos pueden ser trampas que nos conducen simplemente a caer y darnos la vuelta en lo mismo. Es decir, hay muchas escuelas o hay muchas filosofías o hay muchas concepciones que nos dicen, nos hablan de esta idea del autoconocimiento, pero que nos pueden llevar a nuevos dogmas o a nuevos axiomas o a nuevas formas que simplemente nos acorralan y nos atrapan desde otra forma y seguimos en lo mismo. Entonces, esto quiere decir que es una cuestión muy sutil de mucha profundidad para discernir y saber ubicar si algo está o no está en un camino que nos permita realmente entrar a una conciencia profunda y no que lleguemos simplemente a autoengaños y a partir de eso simplemente nos estanquemos y perdamos una vida y no hayamos logrado el propósito. Entonces, en este sentido, mi experiencia personal es mi experiencia que simplemente les puede dar pistas, nociones, posibilidades para que cada cual haga su camino. Eso es lo importante que he aprendido y que yo practico lo que yo llamo el antimaestro. El antimaestro es alguien que no busca que sus discípulos sean iguales a él o que repitan o que asuman y comiencen a ser el maestro, es decir, aparecerse al maestro. Entonces, el antimaestro quiere que cada cual sea lo que tiene que ser, que cada cual sea un maestro. No busca un clan, no busca un haré, no busca quienes les hagan alabanzas o le hagan vítores o le hagan cualquier tipo de expresión para que se le consideren en el maestro que guía y que hay mucha gente que está alrededor de él haciéndole un proceso de seguimiento. Entonces, esto para mí es una trampa porque ese maestro no es alguien que le está dando las herramientas, las técnicas, los métodos para que esa persona pueda experimentar por su mismo y pueda llegar a la iluminación por sus propias formas, sino que el maestro típico simplemente le dice tienes que caminar por aquí, seguir por acá y vas a llegar allá. Entonces, eso simplemente se llama dogma, se llama imponer sutilmente una forma que a la final simplemente se queda en una situación de ser, llamemos así, un borreguito que está siguiendo lo que señala alguien. Entonces, el propósito que yo tengo y que yo guío y oriento es la idea de que todos debemos ser nuestros maestros, que el propósito debe ser alcanzar la maestría, que es la maestría cuando logramos conocer y manejar lo mejor de algo. Entonces, es cuando somos expertos en algo, conocemos al dedillo algo, tenemos el conocimiento, la experiencia, la habilidad, la capacidad y sabemos manejarlo bien. entonces, ahí hemos llegado a una maestría, pero pueden haber niveles de maestría, es como cuando hablamos en el lenguaje académico, entonces, quién es un doctor, después es un, digamos, tiene otro título de cuarto nivel, de, ustedes saben, ahora, hay lo que se llaman los PhDs, los postdoctorados, etcétera, etcétera. Entonces, diríamos, hablando en eso, de que la idea es ir cada vez más al fondo para ver todos los detalles, todos los vericuetos, todos los elementos para tener la posibilidad de decir que lo conocemos muy bien a algo. Entonces, ese es mi camino que estoy, digamos, que tengo la oportunidad de compartir especialmente los últimos 20 años de mi vida, en donde la vida me dijo que ya tenía que pasar a una etapa en la cual tenía que compartir, pasar de la posición de observador o de la posición de alguien que está en una condición de aprendiz, sino que tenía que ya sacar a la luz, sacar a flote y pasar estas formas, estos conocimientos hacia los demás y particularmente desde hace 18 años que viajo por el mundo, que la vida me ha diseñado eso, es decir, no es algo que yo lo planifiqué, no es algo que yo lo determiné o lo establecí, dije, yo voy a viajar por el mundo y voy a enseñar esto, jamás se me había ocurrido aquello, es decir, hubo un momento en que una serie de situaciones confluyeron eso y me dieron esa tarea que yo tenía que viajar especialmente por Europa y llevar una serie de conocimientos de los hermanos europeos y esa era la misión para la cual yo había sido preparado y tenía que cumplir ese propósito. entonces ¿qué sucede en mi vida? Yo era una persona llamémosle común y corriente aunque siempre fui un desde niño alguien que cuestionaba, que criticaba, que contradecía, que no estaba conforme con este mundo y como consecuencia yo quería cambiar la vida cambiar este mundo cambiar esta sociedad eso me nació desde niño tenía una inconformidad con la pobreza con la miseria con la injusticia con el racismo y se fue despertando en mí un niño que era cuestionador que era crítico y que estaba siempre a mis padres a mis abuelos les estaba sometiendo una serie de cuestionamientos de distinto tipo y como consecuencia había una una reacción de mi familia ante un chico que no estaba digamos como común o como todos sino que estaba siempre replanteando muchas cosas que estaba anotando o señalando lo que no es y lo que debería ser es decir era una persona que tenía esa condición o esa actitud de estar siempre cuestionando criticando reflexionando sobre muchos tópicos de la vida y como consecuencia yo me asumí la tarea de que tenía que cambiar el mundo de que tenía que hacer algo para modificar lo que estaba dado y eso me me llevó a que creyera que pensara imaginara que yo podría hacer justicia a través del derecho es decir que siendo abogado yo podría hacer justicia que sería una forma un mecanismo un medio un instrumento la justicia en mi condición de abogado en la cual yo iba a tener la potestad la capacidad de hacer justicia así pensaba este joven incauto ingenuo e ingreso a la universidad y me graduó termino como doctor en jurisprudencia y empiezo a practicar y yo a mi sorpresa de que todo lo que yo había imaginado se cayó se derrumbó se derritió no era nada de lo que yo esperaba todo lo que creía que era el aparato de justicia todo el sistema de justicia toda la institucionalidad era todo lo contrario a lo que yo me vea supuesto entonces como comprenderán eso para mí fue un golpe porque yo era un joven idealista soñador y al darme cuenta de eso se me desvanecieron de muchas cosas y entre una crisis existencial es decir decía y ahora qué voy a hacer si yo me sostenía me afincaba para dar una razón un sentido a mi vida en la idea de cambiar el mundo además que durante toda la universidad yo milité en la izquierda yo era un partícipe de los partidos de revolucionarios y que para mí significaban el otro soporte o el otro brazo que complementaba mi idea de transformar el mundo entonces ese joven se le cae la izquierda se le cae el derecho la izquierda y el derecho y se queda perdido por un año de mi vida no sé qué hacer todo un doctor en jurisprudencia decido abandonar ahí dejar todo lo que había hecho todos mis estudios todo mi título cogí mi título y literalmente cogí y le guardé y bueno total es que no sabía qué hacer y comencé simplemente como un mochilero a viajar por aquí por allá entonces andaba por por todo lado buscando darle sentido darle algún propósito darle alguna motivación para seguir viviendo porque nada me me motivaba nada me provocaba y entonces estaba totalmente desanimado de la vida y tenía que buscar algo que justifique y que me le dé razón a estar en este mundo así entonces pasaron muchas experiencias y yo hablaba a la vida le decía que me ayude que que me apoye que me es decir había una forma instintiva de demandar qué es lo que la vida me puede ayudar para lograr dar un propósito y un sentido a mi vida entonces ahí es cuando aparece o surge un personaje que va a ser fundamental en mi camino que es un hombre de sabiduría que en el Ecuador lo llamamos un yachac en lengua quichua este era un un personaje que lo encontré inicialmente en a través de un libro le habían hecho una entrevista y me fascinó todo lo que él decía entonces inmediatamente me interesé quería conocerlo saber más de él pero no tenía idea ni siquiera dónde podría encontrarlo no no tenía ninguna referencia de cómo hacer para localizarlo pero la vida tiene sus propósitos y un día estando en Quito en un parque cuando de pronto veo que venía a lo lejos este personaje tenía el cabello largo una gran barba de poncho blanco e irradiaba toda una luminescencia una energía una fuerza un carisma entonces inmediatamente me sentía atraído por este personaje y le quedé viendo y después me di cuenta que era el personaje que que había yo leído entonces lo que hice es inmediatamente acercarme y le me presenté y le dije que había leído el libro que de entrevista que le habían hecho y que me se sentía muy identificado que compartía etcétera etcétera y esto fue el inicio de un encuentro con este maestro el cual me comienza a enseñar lo que él llamaba el camino del sabio y simplemente a través de una serie de encuentros que vamos teniendo él me va estableciendo una serie de pautas de lineamientos los cuales con los cuales yo estaba totalmente de acuerdo es decir él no necesitaba convencerme o explicarme o darme mayores detalles simplemente yo estaba de acuerdo es decir todo lo que él decía estaba ya en mí resonaba conmigo no es como en otros casos que tal vez no nos convencen no nos sentimos identificados que se yo entonces hay diferentes tipos de encuentros ¿no es cierto? con distintas personas en las cuales vibramos o no con ese personaje y en mi caso con este con este maestro vibré inmediatamente entonces después me di cuenta que yo era parte de ese camino es decir yo había estado transitando en una vida pasada y hoy me volvía a reencontrar con ese conocimiento y tenía que seguir caminando y eso fue fundamental en mi proceso porque como comprenderán yo ya me había casado ya había ya había tenía recién estaba con mi chiquito y necesitaba resolver la cuestión económica y yo tenía dos opciones ¿no es cierto? la de seguir como abogado a pesar de que no me gustaba y y lo lucrativo que significaba ese camino y la otra era el el buscar algo aparte afuera y hacer otra cosa para ganarme la vida entonces yo dije el derecho no es para mí y si bien eso me puede dar mucha plata pero no no es lo que quiero para mi vida así que dije voy a buscar otra forma de subsistencia y esta decisión es fundamental porque si yo decidía y me acogía como la mayoría de personas a la situación económica al miedo que implica ir a ver cómo sería la vida porque ya tenía diseñado de alguna manera un camino como abogado y el otro camino era incierto no sabía exactamente que iba a trabajar cómo sostenerme entonces yo confié en el espíritu eso es importante ¿no? porque muchos suelen preguntar y decir y dicen ¿cuál es mi mi camino? ¿cuál es por qué estoy en este mundo? ¿para qué estoy en este mundo? ¿cuál es mi tarea mi misión en esta vida? muchos se preguntan eso ¿no? y no se dan cuenta que muchas veces llegan la las respuestas pero uno tiene que elegir y ese es el misterio que si nosotros nos dejamos guiar simplemente por nuestra razón y la razón nos dice tenemos que seguir el camino este camino por ejemplo del derecho que ya me daba un horizonte y que me daba una forma y un estilo de vida que ya estaba diseñado o dejaba que el espíritu me abra las puertas mi oriente me guíe y me dé las oportunidades que sean necesarias entonces yo sentí eso en mi corazón en mi ser y y me solté confié en la vida confié en el en el gran espíritu y me dejé llevar entonces abandoné totalmente el derecho y comencé a seguir este camino del sabio y comencé a tener una serie de encuentros con este personaje en la cual conversábamos y y yo tenía la oportunidad de ver cómo él hacía las curaciones y cosas por el estilo y así pasó un tiempo entonces yo comencé a profundizar cada vez más y a buscar nuevos maestros nuevas experiencias y fue un camino un recorrido de muchos años incluso en la cual yo viajé a Perú viajé a Bolivia a encontrar a otros maestros a conocer otro tipo de conocimientos a saber otro tipo de tradiciones y habían pasado de eso casi diez años de mi vida en ese proceso de aprendizaje de formación en este camino del sabio entonces había hecho talleres había hecho ceremonias había hecho encuentros etcétera etcétera y lo que va a cambiar mi vida lo que va a dar el giro o un otro giro digamos a otro nivel es cuando hago una ceremonia de ayahuasca en esta ceremonia se produce algo increíble o algo espectacular algo que podemos llamarle algo especial que va a abrir o va a generar un cambio radical en mi vida sucede que me conecto con la muerte es decir entro en un estado en el cual de pronto siento que algo está atrás mío y regreso a ver y no había nadie pero yo sentía que algo estaba atrás mío y un momento mi mi espíritu me dice es la muerte entonces evidentemente me asusto y regresaba a ver digo la muerte pensaba que era algún espíritu alguna energía no sea algo que estaba atrás y que yo trataba de localizarle de saber que era y como consecuencia entro en un estado de desesperación de miedo un pánico terrible porque siento que la muerte está atrás mío y que me va a topar de que me quiere topar de que me voy a morir entonces comienzo a correr desesperadamente por la selva porque esa ceremonia era en la amazonía del ecuador y comienzo a correr a correr para alejarme de la muerte no quería que me topara porque creía que me iba a morir entonces en mi desesperación en mi creencia de que tengo que escaparme comienzo a correr y a correr y a correr hasta que ya no puedo dar un solo paso más estoy totalmente agotado y me rindo entonces digo pues bueno que puedo hacer no puedo dar un paso estoy que me caigo así que si es que me toca morir pues así que que así sea entonces bueno me entregué a la muerte dije pues gran espíritu aquí está mi vida aquí estoy yo estoy listo llévame y pasó algunos minutos y no me moría no me llegaba la muerte entonces ahí me di cuenta de que la muerte nos está acompañando todo el tiempo la muerte está junto a nosotros y comprendí cuando algunos maestros decían que la muerte está atrás de nosotros que nosotros estamos envueltos dentro de un capullo luminoso y que hay como imaginémonos una botella y hay la tapa entonces que sucede cuando vamos a morir que se va a abrir esa tapa y sale nuestro espíritu y es decir se desprende del cuerpo y viene nuestro fallecimiento es decir ahí el que es la muerte es la separación de nuestro campo energético de nuestro cuerpo físico y en donde se encuentra el punto de encaje que se llama castaneda es en la parte de atrás hacia el lado izquierdo ahí está más o menos a un metro de distancia esta tapa entonces cuando se abra salimos absorbidos y se desprende nuestro cuerpo energético y se va entonces cuando tomo conciencia de eso comienzo a hablar con la muerte comienzo un diálogo es decir en un sentido de tomar conciencia de darme cuenta de que es lo que me estaba pasando y entonces al interiorizarme al entrar en un estado de introspección entonces comienzo este diálogo con la muerte y que me y que me dice por lo tanto solo vas a morir cuando te toque morir solo cuando yo te tope ahí se acaba tu vida mientras tanto no te va a pasar nada entonces que me di cuenta que siempre estamos con miedo y vivimos con miedo y actuamos en base a esas actitudes y como consecuencia no logramos vivir no logramos estar en este mundo totalmente plenamente porque estamos envueltos en esa idea entonces siempre estamos que el miedo a algo el miedo a una cosa el miedo a otra situación es decir cuando una persona tiene miedo a la muerte tiene miedo a muchas cosas y por lo tanto no está plenamente en la vida no está disfrutando haciendo ejecutando sino que lo que le mueve es el miedo y todo funciona a partir del miedo el miedo es el ejemplo el guía el referente el maestro todo y siempre está midiendo si calculando en base al miedo entonces como consecuencia esa persona no está viviendo lo que tiene que vivir sino que está viviendo lo que el miedo le dice y toma sus decisiones hace todos sus actos a partir de esos miedos ¿no es cierto? entonces como consecuencia esa persona deja de vivir lo que tiene que vivir no asume la vida en otras condiciones y posibilidades porque está envuelto en esa energía de miedo y los miedos son como unos velos que le tienen atrapados y que no le permiten ir a disfrutar y a ir más allá en la vida entonces ¿qué quiere decir? es una muerte en vida hay personas que están muertos en la vida y la diferencia entre unos y otros es que unos tienen más miedos que otros entonces hay las personas que son muy temerosas que tienen mucho pánico y que están siempre sufriendo están siempre atrapados y otras menos y otras menos y otras menos entonces si estamos envueltos en esa condición en esa categoría simplemente no estamos conscientes y entendiendo lo que es la muerte no hemos entendido creemos que la muerte es mala todo lo contrario me enseñó que ella está para cuidarnos para que no nos vayamos cuando todavía no tenemos que irnos ella está ahí y solo nos va a topar el momento que tenga que ocurrir mientras tanto evita que pase ese momento entonces es nuestra aliada no es nuestra enemiga y que sucede que nosotros lo vemos diferente o quienes han sido formados dentro de la religión y de todas esas formas en las cuales tienen una acción o tienen una respuesta o tienen una forma de entendimiento negativo mal sano sobre la muerte cuando es todo lo contrario entonces cuando la muerte se convierte en tu maestro tu vida cambia entonces ay mi vida cambió porque me di cuenta que hasta ese momento de mi vida lo que me guiaba lo que me orientaba eran los miedos y comencé a recordar toda una serie de situaciones que me habían envuelto en mi vida y que estaban guiadas por el miedo y esto me llevó a ver una serie de detalles de elementos de cuál había sido mi camino mi recorrido y como consecuencia a darme cuenta de todas mis penumbras de todas mis tristezas de todas mis situaciones de todas mis miserias mis pobrezas de esta y de otras vidas ahí fui consciente a ese momento de todo lo que estaba atrapado todo lo que estaba envuelto en mí todo lo que guardaba mi ser mi corazón mi espíritu y que no me permitía ser lo que tengo que ser no era lo que debía ser porque estaba envuelto atrapado en esas energías en esas conciencias de penumbras de de oscuridades el nombre que queramos darle a todos esos momentos esos actos en los cuales estamos cortándonos estamos criticándonos estamos juzgándonos estamos flagelándonos etcétera etcétera entonces este diálogo con la muerte este encuentro con ese estado con ese misterio eso me dio un giro me dio un sentido me dio una posibilidad claro que ese momento ese instante no lo comprendía totalmente para como lo estoy comprendiendo y les estoy transmitiendo a ese momento a este momento a ese instante me dio ciertas luces pero no totalmente es decir me abrían otras perspectivas me daban otros elementos para comprender la vida pero no estaban no los veía como a través después del tiempo de los años de las experiencias pude ya comprenderlo mucho más claramente como consecuencia a ese instante a ese momento yo todavía estaba en un estado en el cual habían aflorado mucho más todas esas penumbras es decir habían reflotado al observarlos todas esas situaciones que me envolvían a través de los miedos que había manejado simplemente reflotó es como que se activó y me sentía atrapado en toda esa cárcel que representaba todas esas penumbras todas esas tinieblas entonces me despertó después un estado de desasosiego de bronca de ira por esas actitudes esas formas en las cuales no había sido coherente no había sido auténtico no había sido equilibrado no había sido real no había sido luminescente entonces todas esas de darme cuenta todas esas basuras que estaban en mi ser fruto de de mis años de vida me me llevó a buscar una ayuda porque entré a un estado de de afectación donde mi conciencia me criticaba ¿no? por por una serie de equivocaciones de situaciones que había tomado en mi vida y me me lleva a demandar a pedir la ayuda yo necesitaba que hay algo que calme ese tormento porque era un tormento que que estaba y que es lo que yo siento o sé que cuando una persona muere y no ha resuelto en la vida todos esos conflictos su conciencia se queda así y se queda en un estado de de penumbras de tinieblas de de desasosiego de críticas de ansiedades desesperaciones se queda así ese estado porque no logró sanar nos logró hacerlo en vida y por lo tanto queda así queda esperando en una nueva vida resolver esta situación entonces en esa en esa desesperación en esa ansiedad de buscar una guía una orientación algo que calme mi alma pedía ayuda no pedía los a los maestros los chamanes que hagan algo me limpiaban y hacían cosas por el estilo pero nada calmaba y en un momento escucho una voz que me dice el único que te va a poder salvar es el sol la luz del sol es el único que va a poder acabar con esas tinieblas en las cuales estás envuelto entonces eso era para mí una esperanza una posibilidad de que la luz vaya a sanar esas oscuridades en las cuales estaba yo atrapado entonces cuando yo me di cuenta de la hora eran recién las las tres de la madrugada y todavía todo estaba oscuro en la selva entonces faltaban tres horas para que aparezca el sol entonces tuve que tener la paciencia la tranquilidad y la esperanza hasta que llegue entonces fueron momentos dolorosos terribles de un sufrimiento tenaz ahí con toda esa conciencia que te atrapada y la conciencia ahí de de autoflagelaciones hasta que llegó ese momento esperado me senté ahí a esperarle y cuando vi que comenzó a surgir los primeros rayos de luz y estos rayos fueron penetrando por mis ojos y fueron entrando hasta mi alma hasta todo mi ser cada cada rayo era una caricia para para todo mi espíritu y me fue paulatinamente envolviendo acariciando abrazando y sentí todo ese calor y sentí que iba poniendo en calma a todo ese estado en el que me encontraba entonces lo seguí mirando comencé a llorar lloraba de agradecimiento hasta este momento me produce emoción me he emocionado este momento de recordar como lloraba estaba agradecido de que me venía a salvar esos rayos luminosos de que el Padre Sol el Dios Sol hacía algo para mi vida y me ayudaba y me comenzaba a calmar y me sentía mejor estaba en otro estado entonces me he emocionado todavía siempre me emociono cuando recuerdo este momento especial en mi vida entonces este momento que llega el Sol y que me envuelve me da me da otro estado me comienza a dar otra energía otra vibración otra frecuencia y me siento mejor sin embargo esto viví durante muchos días más otras experiencias traumáticas por ejemplo al otro día de pronto me conecté con con otro estado con lo que con lo que llaman dentro de la religión con otro pecado me conecté por ejemplo con con la gula y y de pronto entraba en en ese estado y quería comerme todo quería en ese estar en ese estado en esa actitud de gula y quería comerme comerme y después me daba cuenta de que no era normal que que me había entrado en ese en esa situación y que debía controlarlo de que no era adecuado y así por decir después de entraba en otro día o en otro momento me atrapaba la tristeza y sentía una tristeza profunda y estaba triste triste y lloraba y etcétera etcétera y así fui pasando una serie de experiencias con cada una de las manifestaciones de la vida de esos estados de que que son parte de nuestro ser y que son cosas que si no las sabemos manejar si no sabemos conocerlas bien si nos los tomamos como nuestros aliados como nuestros guías nos pueden atrapar y nos pueden conducir a estados de depresión a buscar las drogas a buscar el alcohol que se yo cantidad de cosas no es cierto entonces fui viviendo todos esos estados pero lo que me ayudó lo que fue para mí clave es que me comencé a recordar de que el sol me ayudaba el sol lograba cicatrizar esos estados entonces yo comencé a mirarle al sol todas las mañanas me levantaba tempranito y le esperaba al padre sol y comenzaba a mirarlo fijamente y esos rayos penetraban en mí y iban haciendo un proceso de curación de limpieza de purificación de todas esas tinieblas entonces esto era muy lentamente era un proceso que iba teniendo efectividad pero era muy pausado pero efectivo en todo caso entonces ¿qué sucedió? que después de un mes ya me sentí restablecido es decir imagínense pasé un mes en una situación calamitosa difícil compleja hasta que logré estabilizarme logré encontrar el punto de equilibrio y de ahí empieza un cambio que se van generando paulatinamente en mi vida entonces ¿qué va ¿qué va en qué va traduciéndose todas estas situaciones? ¿cuáles son los efectos? ¿cuáles son las ventajas que me condujo a asimilar todos estos rayos solares? que de pronto comencé a a vivir otro tipo de experiencias llamémosles agradables como por ejemplo la más agradable entre todas ellas era que un día me llama alguien por teléfono desde Francia y me dice que habían leído uno de mis libros que se llama El retorno del hombre rojo y me dice que querían traducirlo que les parecía importante que conozca los francófonos este libro entonces imagínense ustedes que alguien desde Europa les contacte y les proponga traducir un libro era algo increíble algo especial que a pocos escritores les puede suceder algo así y así van sucediendo cosas en mi vida en las cuales voy atrayendo nuevas situaciones en otro estado y en otra condición entonces inicialmente ¿qué es lo que yo decía? es mi época de suerte esa era la reacción inicial ¿no? qué suerte que tengo ahora me ha venido una época de suerte y me están sucediendo cosas lindas pero después me di cuenta que no era simplemente una suerte porque sí sino que los rayos del sol habían cambiado mi campo energético ya no atraía ni emanaba las oscuridades las penumbras y como consecuencia atraía lo mismo sino que ya mi campo luminoso había sido sanado o había sido florecido o había sido modificado y por lo tanto yo emanaba y atraía energías en una nueva condición eran por lo tanto un estado de conciencia un estado del espíritu en el cual yo pasaba a experimentar otras cosas de la vida entonces ¿qué quiere decir? que nosotros atraemos lo que nos pasa no es un casual o un azar o así porque sí sino que nosotros estamos vibrando dentro de una condición a partir de lo que somos con nosotros mismos y eso atraemos entonces si nosotros estamos en una actitud de de rechazo de ira qué sé yo de cualquier estado primero con nosotros mismos entonces estamos envueltos dentro de esa condición y por lo tanto queremos inconscientemente vivir lo mismo y comenzamos a encontrarnos con personas con situaciones para por ejemplo entrar en iras entrar en disputas entrar en broncas para ahí sentirme bien porque ahí me siento bien cuando estoy peleando cuando estoy en bronca porque porque inconscientemente creo que quiero decir que no aparentemente decimos que no queremos pero en el fondo lo queremos y buscamos eso entonces qué sucede que cada vez que nosotros estamos envolviéndonos o estamos viviendo o estamos experimentando una situación de algún tipo es porque simplemente cada uno de nosotros está atrayendo y está conectándose y está confluyendo con una energía similar entonces es lo que a veces le escuchamos frases como por ejemplo si alguien dice la vida es dura una frase que él escuchaba a mi abuelita mi abuelita me decía hijito hijito la vida es dura esa era la concepción de mi abuela de la vida entonces su vida fue muy dura porque creía que la vida es dura y lo que lo que ella generaba le permitía ratificar su creencia y decía viste hijito la vida es dura entonces ese era su propósito en la vida clarificar o justificar o llegar a la conclusión de cuál era su creencia entonces su creencia es que es dura entonces va a buscar inconscientemente generar o atraer situaciones duras para que luego diga viste la vida es dura y queda comprobado verificado que la vida es dura pero quien atrajo eso quien condicionó quien estableció es esa creencia ¿de acuerdo? entonces eso me permitió a mí tomar conciencia darme cuenta de que lo que había atraído lo que había vivido en mi vida actual y en mis vidas anteriores simplemente era un reflejo una respuesta una atracción de lo que estaba envuelto dentro de mí y que el propósito por lo tanto era sanar curar eso porque si no simplemente lo voy a arrastrar por el resto de mi vida y después en otras vidas entonces me voy a quedar siempre en esa situación mientras no sea capaz de resolverlo y que es resolverlo es tomar conciencia es darse cuenta es decir ah mira por eso es lo que está pasando en mi vida por eso es lo que soy por eso es lo que he vivido entonces ¿qué es eso? es lo que se llama la iluminación cuando se llega a un estado de iluminación cuando se toma conciencia cuando uno se da cuenta entonces no es no es que simplemente es un acto decir ah me he despertado y de pronto ya sé algo no es cuando uno por ejemplo les habrá pasado a ustedes en la vida cotidiana de que había algo por ahí digamos y y lo habían visto o no o no le habían dado mayor importancia hasta cuando de pronto sucede algo especial particular y se dan cuenta y dicen ah pero estaba ahí y no me daba cuenta pero ahí estaba y no lo veía otro ejemplo es el el ejemplo del enamorado cuando alguien se enamora entra en otro estado es como un cambio como cambiar de canal entra en ese estado de enamorado estoy enamorado y comienza todo a ver maravilloso todo le parece lindo todo le parece bello todo le parece genial y está en ese estado ¿no? y vive con esa persona y y y y y y le alaba y le ve como lo máximo le observa como lo más grande que hay en la vida y está pero viéndole así ¿no? en ese estado hasta que puede parecer que por ejemplo le encuentra que ha estado con otra mujer por decir un ejemplo o o o le encuentra robando que se o cualquier cosa ¿y qué pasa? que de pronto todo eso que estaba en su imaginación que era su creencia se cae no era todo no era todo lo que estaba imaginando y de pronto desaparece ese estado de enamorado se cae entonces ya no mira de la misma manera sino mira de otra manera que podría también ser otra trampa porque no quiere decir porque ya mira de otra manera eso sea la mirada adecuada o la mirada real sino que puede pasarse al otro extremo que es lo que generalmente sucede sucede no se pasa al otro extremo Mar te voy a llamar yo ahorita si por el momento si tenían un estado de enamoramiento de adoración generalmente pasan al otro extremo y ya no creen nada todos son iguales y cualquier tipo de expresión entonces entran en un estado de desconfianza pasan de la confianza que tenían de la plena confianza a la desconfianza total de un extremo a otro extremo entonces no ha aprendido no ha tomado conciencia no ha sabido discernir y simplemente se pasó a otro lado entonces que nos ejemplifica esto que nosotros miramos de acuerdo al estado de conciencia que tenemos no miramos todos igual cada cual cree que está mirando lo mismo pero cada cual interpreta de acuerdo a sus códigos a sus experiencias a sus valores a sus principios el ejemplo claro es cuando por ejemplo sucede digamos estamos en una calle y de pronto hay un accidente y suele suceder que cada cual interpreta de diferente manera uno le justifica al chofer otro le justifica a digamos al pasajero o a la persona pongamos un caso de un accidente de tránsito ¿no? y se suele observar como unos tienen una visión y otros tienen otra diferente pasó un acto pero muchos lo interpretan de diferente manera unos lo dan un sentido otros le dan otro sentido entonces ¿de qué depende eso? si todos han visto lo mismo pero todos llegan a diferentes apreciaciones o valoraciones del estado de conciencia de cómo nosotros estamos envueltos es como que estuviéramos con un filtro o lo que se llama estuviéramos con un velo y ese velo nos hace interpretar o ese filtro nos hace visualizar dentro de una situación dentro de una característica y creemos que es la verdad entonces todos comienzan a discutir y dicen no pero si fue así estás equivocado así fue así entonces todos tienen la verdad y todos se quedan sorprendidos de por qué dicen el otro una cosa y el otro dicen pero qué absurdo si fue así y los otros dicen entonces miren esos son los casos concretos y que nos nos dan la pauta nos dan los elementos de que todo depende del estado de conciencia o del estado del espíritu a partir de lo cual nosotros observamos una realidad y la tamizamos de acuerdo a ese estado entonces si nosotros estamos envueltos por ejemplo en estados de miedo por decir el ejemplo mismo que habíamos estado señalando entonces nuestro filtro de observación a todo a nosotros y a los demás y a todo lo que pasa es a partir de ese filtro miedo ahí está traducido se traduce la experiencia a través del miedo y eso lo observamos y lo calificamos pero no quiere decir que esa sea la verdad simplemente es la forma a través de la cual hemos interpretado una situación como consecuencia entonces cuando me doy cuenta de que el sol había limpiado había modificado y por lo tanto estaba teniendo otro tipo de referentes otro tipo de experiencias y atrayendo otro tipo de situaciones a mi vida entonces eso me explicaba el caso de que cuando logro entender por qué cómo es que me llama un francés desde tan lejano país y me propone traducir mi libro cómo cómo puede suceder algo así no me explicaba entonces cuando cuando me doy cuenta tomo conciencia de que yo había traído eso es decir estaba en una nueva conciencia en un nuevo estado y por lo tanto tenía que vivir una nueva experiencia para confrontarme a una nueva situación en las cuales tengo que yo ver si tengo la capacidad el talento la habilidad de guardar equilibrio y armonía es decir la vida nos pone cantidad de pruebas cantidad de experiencias cantidad de vivencias y el propósito es si ya si ya somos conscientes de saber si sabemos guardar ese equilibrio un ejemplo que 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 nos puede ayudar a entender mejor es el ejemplo por ejemplo de cuando aprendemos la bicicleta a manejar bicicleta que sucede que al principio nos caemos de un lado nos caemos para el otro lado no es cierto y no logramos encontrar el equilibrio entonces seguimos practicando buscando los esfuerzos los medios las técnicas los métodos las paciencias las esperanzas las tranquilidades las confianzas y etcétera hasta que logramos equilibrarnos y salimos manejando ya entonces ahí se han confluido una serie de estados físicos emocionales mentales espirituales afectivos que nos permiten ya circular en la bicicleta y hemos logrado pero eso también implica un arte el arte saberse manejar a una velocidad porque si vamos muy lento nos caemos tiene que haber una una velocidad y si vamos muy rápido podemos accidentarnos entonces es un arte el arte de la vida es el arte del equilibrio es el arte de saber manejarse en la condición en la cualidad en la posibilidad que permita la fluidez y con eso estamos sintonizados vibrando con la vida que funciona en esa condición y esa característica entonces siempre estamos viviendo esos estados siempre estamos tomando decisiones siempre nos está pasando una serie de episodios y ¿cuál es nuestra respuesta? lo que importa es nuestra respuesta ¿cómo nosotros acogemos eso? ¿y cómo devolvemos eso? entonces si nosotros no tenemos las condiciones las habilidades para sabernos conducir y tener la prudencia tener la calma la serenidad para saber actuar en ese momento nos puede atrapar simplemente la locura y podemos hacer cualquier cosa ¿por qué? porque estamos envueltos en esa condición en la cual no aprendemos a tener la sutileza la habilidad para manejarnos dentro de la prudencia y nos puede atrapar la ansiedad la desesperación el egoísmo la vanidad cualquier cosa y hacemos una respuesta de ese tipo entonces ¿qué es lo que importa? ¿qué es lo que nos dice? ¿quiénes somos? la respuesta cuando tú ves cómo reaccionaste cómo estuviste en en una situación usted habla de ti mismo entonces ahí es como comienzas a darte cuenta ahí viene el acto del autoconocimiento cuando eres capaz de tener la sinceridad de reconocer qué es lo que eres y no de justificar porque generalmente siempre vamos a justificar ah es que por esto ah es que por el otro ah es que por el dice quién ah es que por el gobierno ah es que por 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 tal cosa sí evidentemente que todos esos factores influencian esos factores nos están ahí envolviendo pero en último caso somos nosotros los que tomamos decisiones cada segundo cada momento cada instante estamos en ese en eso que es la vida que es tomar decisiones entonces ya quieren comer ya quieren dormir es una decisión y así mismo cualquier cosa entonces qué qué implica eso es ser como un chofer si un chofer no maneja su auto con la responsabilidad con la con la precisión con el estado de estar despierto de estar claro con una actitud de alegría etc entonces si no si no somos buenos choferes simplemente va a pasar lo que nos pasa porque no hemos tenido la condición la capacidad el conocimiento para llevar nuestro vehículo que es nuestro ser y poderlo canalizar o llevar en las condiciones que permitan una fluidez un equilibrio una armonía una belleza porque eso sería la final la vida la capacidad de caminar bellamente por la vida de tener ese talento esa habilidad de ser bello en todo momento en toda situación algo muy difícil pero ese es el el propósito esa es la tarea esa es la misión eso es lo que he comprendido que no es el propósito de la vida simplemente tener un carro una casa una profesión eso es lo que asume la mayoría de personas pero ¿qué pasa? pues se mueren y se mueren tristes se mueren con quejas se mueren con penumbras con ansiedades que se yo es decir ¿qué hicieron de su vida? creyeron que el propósito de la vida y se creen satisfechos porque han logrado tener tal vez algún nivel económico importante o haber alcanzado algún renombre algún prestigio cuando lo fundamental es darse cuenta que esos solo son medios no son los fines el fin no es llegar a tener algo o ser algo sin todo eso son medios instrumentos para el propósito final que es sanar nuestro espíritu o nuestra conciencia el nombre que quieran darle que implica que tenga la sabiduría el que es el sabio una persona que alcanza un momento un estado que le permite tener las herramientas los conocimientos las técnicas para ser capaz de conducirse a sí mismo y qué significa conducirse en tener ese ritmo para lograr sintonizarse en el ritmo de la vida es como un músico si yo quiero tocar una guitarra entonces tengo que saber mover las cuerdas las posiciones de tal manera que produzca un ritmo en armonía que sea algo bello entonces cuál es nuestro sentido que es el propuesto de la vida ser artistas de la vida yo suelo decir en la vida hay los turistas de la vida y los caminantes de la vida o los artistas de la vida el turista de la vida experimenta por aquí va por allá hace cosas por acá es decir va topando tanteando por aquí por allá esas son la mayoría de personas en el mundo simplemente así por aforita haciendo alguna cosita y van así por aquí por allá en cambio el caminante de la vida o el artista de la vida es alguien que va a ser como el ejemplo del guitarrista que logra hacer vibrar sus cuerdas en esas posibilidades en esas posibilidades que pueda entonar las más bellas melodías en cada acto en cada paso en cada palabra en cada gesto en cada situación en cada momento en cada encuentro en cada experiencia de la vida esa sería lo que lo que me enseño o lo que me guió lo que me orientó el sol es decir que me di cuenta que el sol era como unas llaves que comenzaba a abrir todo eso que estaba en mí en nosotros es decir nosotros por tener la vida ya tenemos todo en nosotros está todo solo tenemos que reconocerlo tenemos que darnos cuenta ya se nos ha depositado tenemos toda la inteligencia de la vida todo el conocimiento de la vida toda la sabiduría está en nosotros en cada una de nuestras células en cada una de las partes de nuestro ser somos dioses somos seres luminosos somos seres grandiosos pero no somos conscientes y lo envolvemos y es como una persona que digamos no se ha bañado y comienza a acumular una serie de suciedades ¿no es cierto? y está llenita de suciedades y como consecuencia no puede ver bien atrae cosas etcétera etcétera porque está en ese estado que le está envolviendo entonces cuando nos damos cuenta tomamos conciencia de que no tenemos que hacer procesos como suelen decir de crecimiento personal de desarrollo personal esas son trampas porque jamás terminamos de desarrollarnos porque siempre estamos esperando más y más y más en la idea de que tenemos que ser mejores y que ese mejor estará después y a la final nunca logramos estar contentos porque siempre creemos que algo más nos falta nunca estamos satisfechos porque hay que desarrollarse más crecer más y ese más es infinito y por lo tanto como nunca logramos ese ideal entonces a la final en el presente no logramos estar no logramos ser lo que tenemos que vivirlo en ese instante en el aquí y en el ahora que es ese estado de plenitud en la situación en el momento en la circunstancia en la que nos encontramos aquí ahora ahí es que tenemos que lograr estar en ese estado de totalidad de profundidad de inmensidad de espiritualidad ese es lo que yo he comprendido lo que es mi camino mi experiencia a partir de este encuentro y que el sol va a ir destapando abriendo una serie de conocimientos que es como que estaba hay un baúl y en ese baúl comienza a salir y el sol comienza a activar a despertar y van saliendo van saliendo una serie de conocimientos y que eso es lo que vamos a irles compartiendo una serie de técnicas de métodos de instrumentos de herramientas que que se destapan que se afloran a partir de de este encuentro con el sol y que van a ir dándome elementos para poder acompañar procesos y entonces eso es lo que quiero transmitirles para que ustedes puedan tener también como posibilidades de experimentar porque lo que importa es que ustedes hagan este camino propio este camino que les permita encontrar a su maestro interior que logren que se active se despierte su maestro interior y por lo tanto ustedes sean maestros de la vida entonces cuando lleguen a ser maestros de la vida están listos para enseñar están listos para curar están listos para sanar están listos para guiar entonces tenemos que hacer procesos personales procesos con nosotros mismos entonces si alguien no hace procesos consigo mismo no va a lograr simplemente va a repetir teorías va a repetir ideas va a repetir escuelas va a repetir concepciones pero la persona que ha pasado por su cuerpo que ha hecho un proceso al interior que ha hecho algo consigo mismo después ya habla la experiencia no habla la teoría no habla lo que han leído un libro no habla lo que les ha dicho un maestro no habla su vivencia entonces por lo tanto es cierta es auténtica es verdadera porque viene de alguien que lo ha vivido que lo ha pasado por su cuerpo por su espíritu por su corazón entonces ya es tiene otra expresión u otra manifestación u otra forma de de compartir de participar de vivir de generar de provocar de hacer todo lo necesario entonces a este momento yo voy a parar para que ustedes puedan hacer comentarios preguntas todo lo que quieran participar lo que quieran decir y también vamos a a leer lo que he visto que están anotando en el chat algunas preguntas entonces inicialmente si alguien quiere hacer un comentario decir alguna cosa verbalmente mientras yo voy revisando los chats si alguien quiere decir algo verbalmente tiene la palabra no nadie se anima a ver vamos a ver hay varias preguntas a ver vamos encuentro la primera dice podría decirse que la vida del espíritu es la vida de la muerte o sea estar puramente en espíritu no es la vida de la muerte la vida de la muerte son los dos lados de la misma moneda es decir no hay separación o división son dos cosas que están envolviendo a a un mismo estado es decir a la vida le acompaña la muerte y a la muerte le acompaña la vida y eso es es lo que nos es como ha sido diseñado o como ha sido establecido por la gran conciencia universal que funciona de la misma manera es decir no es que es algo aparte diferente sino que es así nosotros somos un producto o somos una expresión o somos una manifestación de eso mismo entonces en nosotros y en todos los seres está lo que es la vida no es que hay una vida aparte una vida mejor una vida inferior unos seres que son especiales otros que son que se yo que tengan otras cualidades es una vida hay una vida cósmica y que tiene sus leyes sus formas sus principios sus fundamentos sus reglas entonces eso eso lo manifiestan todos sus componentes pongamos el ejemplo de nuestro cuerpo no es que nuestra célula nuestro hígado nuestro corazón es algo aparte y tienen otras condiciones otras son parte de de mi cuerpo y están constituyéndome y dándome lo que es lo que lo que soy entonces nosotros somos células del cuerpo cósmico entonces de todo este somos otra expresión o somos si quieren bacterias o el nombre que queramos de este gran ser que es toda la vida o este cosmos o esta naturaleza o el nombre que queramos darle entonces esto esta conciencia o esta expresión o esta manifestación llamada vida o podemos llamarle espíritu o podemos llamarle conciencia o podemos llamarle divinidad o podemos darle el nombre que quiera todas esas son distintas expresiones de lo que es esta experiencia en la cual lo sintetizamos en la palabra vida entonces esta vida va teniendo sus ciclos sus etapas sus procesos y hay cambios hay giros entonces uno de esos giros o un proceso radical es lo que se llama la muerte pero que es el paso a otra vida en donde simplemente nos conduce a otro estado en el cual nos abrimos a otra experiencia en otra forma es por decir un ejemplo algo que me pasó y que lo pude comprobar digamos esta teoría de que tenemos otras vidas tengo varias experiencias les voy a contar unita y yo estaba en un lugar sentado escuchando música clásica y me había compenetrado tanto con la música estaba muy emocionado me sentía muy compacto con con ese con esa música y entré en un estado de emoción y cuando de pronto me paro y comienzo a danzar como un baletista comienzo a hacer todo lo lo que han visto hacen los baletistas y comienzo a hacer una serie de de pasos de movimientos de gestos como un baletista y ahí me di cuenta en un momento digo pero que estoy haciendo pues si yo en esta vida nunca he ido a un curso de ballet ni ni nada y estaba yo haciendo toda una serie de pasos todo un experto baletista y ahí me vino tuve un un momento de revelación que se llama y me di cuenta que en una vida anterior había sido baletista y ojo baletista francés a esa época yo todavía no me habían invitado a traducir mi libro al francés nada miren nada todavía y de pronto me doy cuenta que soy un baletista francés y obviamente para mí quedó simplemente como una idea que yo a ese momento simple dije le tomé como una creencia dije es algo que me se me ha venido de mi cabeza loca es después con todo lo que me ha ido pasando que he ido enlazando y digo mira como me me llama alguien de Francia y mi primera invitación a viajar fue a Francia porque cuando comencé a hacer estas enseñanzas la primera invitación internacional que tuve fue justamente a Francia entonces iban todo empatándose todo iba confluyendo y ahí después fui dándome cuenta ¿no? de lo que me había pasado con esa experiencia y lo que había sucedido posteriormente en esta vida como continuación de la vida anterior en otra forma en otra condición en otro cuerpo en otra forma en otro país en otra tierra en otra cultura en otra lengua y lo especial fue que cuando llegué a Francia era como que ya había conocido era para mí decía increíble esto me era muy familiar no me resultaba extraño Francia me sentía a gusto me sentía muy agradable y yo no sabía nada todavía de esto ¿no? simplemente les cuento lo que era mi estado a ese momento en donde yo me sentía muy bien en Francia y aprendí fácilmente el francés no me fue complicado no me fue difícil entonces después me daba cuenta decía mira como ha sido todo tejido todo el proceso y darme cuenta de este proceso que había vivido entonces no sé si he respondido a la pregunta que hacía nuestro hermano no sé si alguien tiene comentarios otra pregunta dice cuando mencionas una nueva vida ¿en dónde se puede aprender lo que no se aprendió en esta? ¿te refieres a la reencarnación o a la vida del espíritu o en otros planetas? es la como digo es hay un una continuación ¿no es cierto? es todo un entramado es como una red en la cual vamos digamos tenemos una vivencia dentro de un cuerpo de lo que decíamos decía hace un momento dentro de un lugar dentro con un tipo de padres con un tipo de cuerpo físico porque es decir en otra vida podemos haber sido digamos de un fenotipo negro de un fenotipo asiático que se yo como en mi caso que me recordaba era que había sido francés ¿no es cierto? entonces había vivido una experiencia en Francia y había tenido un cuerpo de tales condiciones y ahora había nacido en el Ecuador y tenía entonces pero ¿qué pasa? esas son las experiencias pero mi disco duro por decir un ejemplo mi matriz o mi fuente o mi base es la misma entonces es como que ahora a nosotros nos conducen y nos llevan por decir algo y nos trasplantan cogen digamos nuestro espíritu y le meten en otro cuerpo y le ponen a vivir en otro país y le ponen con otra familia y que se yo entonces esa es como en los formas o los como está digamos la vida o el o la conciencia universal o el gran espíritu o el nombre que quiera es que estamos dentro de un sistema circular estamos dentro de un mundo espiralado y por lo tanto vamos dando la vuelta estamos girando y entonces cuando viene el salto de conciencia que se llama o el salto de espíritu cuando logramos comprender y vibrar en ese disco o en ese estado y hacemos un salto a otro disco de esa gran espiral y pasamos esto también podemos llamarlo los niveles de conciencia cuando logramos ir a otro estado de conciencia es porque hemos logrado ya comprender o saberlo o manejarlo a un momento a un estado y entonces entonces es como la aprobación o como que ya pasamos al curso siguiente cuando en los estudios ya nos hemos graduado de licenciados entonces después vamos a graduarnos de doctores phds entonces esos serían los estados de la conciencia o los estados del espíritu en la cual vamos pasando a otros niveles de de esa gran conciencia hasta que se supone que logremos estar en un estado de totalidad en un estado de integralidad porque nosotros estamos en estados pequeños en estados reducidos en estados de de cada vez a veces podemos estar a llegar a estados muy muy chiquititos ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que estamos atrapados en algo entonces no estamos en una en una dimensión de totalidad de amplitud de majestuosidad de inmensidad sino todo lo contrario estamos envueltos estamos ahí escondidos metidos y como consecuencia estamos prisioneros entonces ¿cómo es un prisionero que no no tiene las posibilidades de salir de su prisión? entonces ¿qué tenemos que hacer? resolver eso para salir de esa prisión no 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 nadie nos va a resolver eso nadie nos va a lograr sacar de eso entonces hay muchos que le pasan pidiendo Dios Dios ayúdame Dios es decir es la actitud mendiga de alguien que pone la mano para que otra fuerza un llamado ser superior le resuelva no pasa eso nunca solo nosotros somos los que tenemos que hacer los cambios nadie va a trabajar con nosotros nadie va a hacer lo que tenemos que hacer sino cada uno de nosotros entonces si se pasan ahí pidiendo orándole a la iglesia al curita no pasa nada mientras la persona no haga lo que tiene que hacer y eso implica el acto de autoconocimiento o de conciencia o de iluminación el nombre que quiera para lograr ese estado que les permita salir de esa cárcel para vivir la vida en otra condición ya no estar atrapados envueltos dentro de ese estado de prisión de oscuridad de tinieblas de lo que sea y como consecuencia perderse la posibilidad de vivir otras cosas de la vida entonces hay personas que pueden pasarse en la cárcel todo el tiempo y se mueren así y tendrán que seguir después en la otra vida tener que asumir lo mismo y tienen que la vida les va a poner pruebas enseñanzas guías orientaciones y le dicen mira mira date cuenta oye es como es como cuando ese cuento que dicen o ese chiste que cuando que le preguntan a alguien que está ahogándose en un río y le dice Dios Dios ayúdame ayúdame y y de pronto pasa un barco ¿no? y dice no ese no es esa no es la ayuda de Dios no 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 me está no puede ser así y ya sigue ahí se ahoga más y dice ayúdame Dios mi ayúdame y alguien le lanza una cuerda y dice no pues como Dios me va a lanzar una cuerda eso no entonces Dios ayúdame ayúdame y a la final se ahoga y después se va al cielo y pero y Dios le dice pero te mandé el barco y no y no hiciste nada después te mandé la soga y no hiciste ¿qué estabas esperando? entonces miren ese es un chiste un ejemplo de lo que a veces somos y no nos damos cuenta y estamos en fantasías en ideas en la cual estamos imaginando cosas no sé cómo calificar y no no asumimos o sea no no nos damos cuenta que la vida es sabia que la vida es inteligente la vida es más antigua que nosotros la vida tiene todos los poderes todos los y nos está avisando nos está diciendo entonces eso es cuando los hermanos dicen hay que saber dialogar como decía nuestro hermano el otro día lunes dialogar ¿qué es dialogar? escuchar hablar entender entonces porque la vida no es una cosa no es un no es simplemente un cosmos inerte es Dios es la divinidad es la conciencia el gran espíritu es toda la inteligencia es toda la sabiduría entonces tenemos que dialogar tenemos que demandar tenemos que pedir tenemos que entonces ¿qué nos va a responder? no nos va a responder en castellano nos va a decir ¿cómo nos va a responder en una forma verbal y en castellano? nos envía señales entonces hay que saber leer hay que saber interpretar hay que saber escuchar hay que estar atentos principalmente con el sentimiento no es cuestión solo de la cabeza sino de sentir ah ya ahí está el mensaje ahí está la enseñanza lo entiendo ya me está hablando me está diciendo entonces eso viene en lo que se llama el estado de apertura ese estado de atención ese estado de ser capaz de sentir de percibir entonces eso está más allá de la mente entonces si estamos acá solo en la mente no hay que entrar al sentimiento entonces uno tiene que comenzar y esperar y de pronto y uno siente los pensamientos te pueden engañar el sentimiento nunca te engaña tú sabes siempre algo lo que cuando es un sentimiento digamos que fluye naturalmente no que digamos no está condicionado sino que de pronto estás caminando por la vida y entonces ahí es cuando surge y ahí estamos en el sentimiento bien no sé si alguien más quiere alguna intervención dice otra pregunta nosotros generalmente lamentamos el asesinato de los líderes sociales de nuestra región ellos han atraído esas consecuencias deberíamos lamentarnos por si ellas lo han atraído esto quiere decir que nosotros somos estamos dentro de una sociedad no somos entes aislados no somos entes apartes hay una situación un sistema una sociedad un mundo en ciertas condiciones en ciertas características y obviamente que nos está afectando y obviamente que nos está provocando y obviamente que está actuando y ejerciendo situaciones sobre nosotros entonces en última instancia lo que es todo eso si nos ponemos en una posición de aprendizaje es decir porque todo en la vida en cada instante cada momento la idea el propósito es aprender si somos alumnos de la vida si estamos en ese estado de ser alumnos de la vida entonces estamos en cada instante en cada momento en esa posición de aprender es decir no es el que ya lo sabe todo sino que estamos siempre queriendo aprender entonces hay estas situaciones sociales hay estas situaciones que genera un tipo de sociedad un tipo de sistema pero de nosotros está cuál es nuestra respuesta ante una situación es decir podemos ante la pobreza asumir una posición simplemente de bronca o de ira contra la pobreza se solucionará así o tendremos que hacer otros actos en los cuales podamos ser productivos efectivos y evitar que ese sentimiento esa emoción nos dañe porque si yo me dejo envolver por la desesperación de la pobreza entonces simplemente voy a consolidar o me voy a dejar mucho más envolver en esa situación entonces pero si yo le tomo a eso como un desafío como una posibilidad como una forma a través de la cual me puedo conocer y puedo apoyar y puedo ser solidario y puedo acompañar y puedo dar luces o simplemente por esa pobreza me vuelvo egoísta me vuelvo una persona que solo pienso en mí etcétera y no hago nada por los demás me despreocupo y que cada cual se defienda como pueda cuál es la posición que tú asumes eso es lo que es en tu caso personal hacia ti mismo frente a una situación en la cual estás viviendo entonces entonces los dos están viviendo la pobreza pero hay dos posiciones entonces cuál es el camino que eliges cuál es la forma a través de la cual quieres ayudar a resolver eso o simplemente te desatiendes o simplemente te quedas criticando cuestionando y no haces nada para resolverlo entonces siempre tenemos respuestas y eso nos da nuestra condición Cecilia ah sí Javiera Javiera estaba levantando la mano pero no no me veías sí bueno antes de hacer las preguntas igual quería agradecer que compartieras tu historia me resonó mucho y lo agradezco alto en realidad pero también mientras habláis como que se me generan más y más preguntas y una de las preguntas tiene relación con lo que plantea un poco de esta visión paternalista de cómo la relación con lo divino y quería hacer la diferenciación o no sé porque a mí igual me hace sentido como una relación con la divinidad pero desde una o con incluso con no solamente divinidad sino que con los ancestros con los maestros como invocar fuerza invocar como guía dirección entonces no sé cuál sería como la línea delgada entre un paternalismo frente a lo divino como sentir que está súper vertical y ajeno a mí o una relación como mucho más cercana y espiritual donde bueno por lo menos a mí me hace sentido no sé invocar la fuerza de los ancestros y ancestras pedir como dirección orientación iluminación no sé eso es por una parte y lo otro es que hablabas también de como de esta ley como un poco de la atracción de según como vibramos es también un poco lo que atraemos y también ahí me surge una duda de cómo diferenciar porque también hay un discurso bien occidentalizado como un poco también del New Age sobre sobre esto de claro o sea tú eres lo que atrae y un poco manipulado entonces cómo hacer esa diferenciación entre ambos discursos y lo último lo último lo último es todo lo que compartes que a mí me resuena mucho y a lo mejor mi mente occidental necesita darle como un marco de dónde se posiciona este aprendizaje tuyo bueno obviamente esta experiencia y se sitúan en un marco contextual pero hay alguna algo que lo englobe no sé me surgen como esas quizás son pero eso voy a contestar lo más rápido porque me di cuenta que ya nos hemos pasado un poco entonces la primera sobre la primera pregunta yo diría que nosotros estamos en Dios es decir que Dios no es algo aparte no es algo separado sino que estamos viviendo en lo que es Dios o lo que está siendo parte de Dios es decir la divinidad no es una cosa extraña aparte diferente sino que lo que existe es Dios entonces esto que llamamos universo que llamamos cosmos que llamamos naturalezas que llamamos vida es Dios es Dios y la diosa o es lo que es todo es todo es decir simplemente cada nombre que he citado anteriormente son diferentes formas para decir lo mismo es decir no hay separación división no hay una cosa que uno es lo sagrado y otro es lo profano sino que todo es sagrado no existe lo profano lo profano es una invención de las religiones para hacer esa clasificación esa división y para establecer esa idea de que hay un ser algo aparte algo que está en el más allá y la otra la espiritualidad que concibe de que somos dioses que todo es divino que que cada cosa es sagrada y que siempre estamos viviendo entre dioses entonces cada vez que respiramos estamos respirando al Dios al Dios viento o al Dios aire que nos está dando la vida entonces siempre estamos comiéndole a Dios entonces cuando comemos una planta comemos una fruta comemos cualquier cosa es vida y esa vida es sagrada y esa vida es divina y quien quien le está dando esa consistencia esa fuerza de vida y entonces estamos ingiriendo un Dios entonces siempre estamos en ese estado y cuando vivimos así es otra conciencia en otro nivel en otra forma de relacionamiento entre dioses ya no estamos simplemente relacionándonos entre seres humanos o entre naturaleza o animales no el estado espiritual implica que concebir de que estamos compartiendo entre espíritus entre dioses entre divinidades entre seres sagrados entonces ya tenemos otra dimensión de la vida ya no es la misma forma en la cual ahora nosotros nos manejamos de la atracción eso también es es una para mí es otra trampa esto porque si efectivamente nosotros podemos atraer en el sentido en el sentido de que por ejemplo decimos o queremos o buscamos y lanzamos alguna aspiración un sueño un deseo pero la vida te puede dar eso pero no te asegura que es lo que necesitas la vida no te asegura que es lo que buscas lo que es necesario para tu vida entonces la vida te puede responder y te dice bueno tú quieres esto entonces por ejemplo para darte un ejemplo tú pides un carro la vida te da un carro pero la vida no te asegura que en ese carro te vas a morir que por ese carro te accidentaste y te moriste la vida no te asegura eso entonces que es lo que yo suelo sugerir es decir hay que dejar que la vida que es más sabia más antigua nos diga qué es lo que necesitamos qué es lo que queremos todos decirle vida dame envíame lo que me puede servir para mi camino para mi proceso para lo que me sirva para yo sanar para lo que sea entonces si yo dictatorialmente digo ah le impongo y quiero que tener esto entonces bueno entonces la vida te da pero quizás no era lo que necesitabas quizás no era lo correcto lo que adecuado para tu vida y más bien se convierte en todo lo contrario y la tercera pregunta creo que tiene que ver con lo que yo decía de hay un como un diseño en la cual hay una serie de responsabilidades que hay que cumplir dentro de un propósito de la vida es decir la vida también tiene su propósito es que en la arrogancia humana creemos que solo los humanos tenemos propósito creemos que solo nosotros somos los que tenemos sueños anhelos ideales objetivos metas la vida tiene también todo lo que hace la vida todo lo que hace este mundo este sistema tiene su propósito su sentido su objetivo su razón su motivo entonces en ese sentido hay hay digamos como quienes vamos siendo parte de esta de que en algún momento nos convertimos digamos en guías en orientadores en maestros profesores para poder ayudar orientar para acompañar procesos entonces siento que alcancé un nivel y me han dado esa tarea desde ahora la función que cumplo de viajar por el mundo y voy enseñando esa es como lo que ahora me encuentro en este momento en este cuerpo en esta situación cumpliendo esa tarea con ese propósito de lograr salir de esas tinieblas de esas penumbras en las cuales nos hemos envuelto como humanidad como sociedad y poder lograr el cambio y las transformaciones que estamos anhelando entonces esa sería un poco lo que podría decir Cecilia que querías hablar sí Atahualpa muchas gracias realmente muy lindo conocer todo ese proceso de vida y ahí cuando te escuchaba pensaba en las filosofías orientales y todo el camino que también hay que es muy válido por ejemplo del budismo y de otras filosofías que nos han venido de allá y no sé cómo esto o es lo mismo digamos desde el mundo andino hay un encuentro con esta forma de entender la vida con esta forma de conciencia colectiva digamos individual y colectiva que vamos generando es una sola tal vez no sé si entiendo así es una y la otra es que este proceso que cada uno inicia de manera individual en un momento por ejemplo en las zonas andinas es siempre en función de lo colectivo de lo comunitario ¿no? y cómo entonces se daría eso si bien yo voy a formarme voy a conocer y cómo eso también tiene un impacto o cómo se da la ligación con lo comunitario gracias hay muchas similitudes o congruencias o simpatías con otras tradiciones orientales pero también hay diferencias no es lo mismo cuando yo he entrado a investigar a estudiar hay hay ciertas diferencias si bien hay muchas cosas que empatan que nos nos simpatizan o nos hermanan hay ciertas diferencias y en algunos casos que son radicales o que son totalmente opuestas por ejemplo hay el caso de esto del karma que en nuestra tradición andina no existe no la concebimos y no la manejamos en nuestras tradiciones es decir no es la idea de que como a veces se suele decir así aunque algunos dicen que no es necesario no es exactamente así pero en todo caso solo para dar un ejemplo cuando la idea que se dice de que venimos a pagar lo que hemos hecho en otra vida que eso sería el karma en nuestra concepción no existe esa visión de que la vida nos castiga y nos envía ahora como paralíticos como con una enfermedad o nos hacen nacer que se yo en alguna condición de cualquier tipo así de compleja difícil y que nos o que nacemos con alguna enfermedad es decir no hay esa visión de de que hay un ser o una cosa o una situación en la cual simplemente te pone una punición te pone un castigo no la vida es amor para nosotros la vida es amor y el amor nunca puede querer algo duro algo malo algo terrible sino que quiere simplemente que aprendas a despertar el amor el amor está activo en nosotros es parte de nosotros pero tenemos que simplemente iluminarlo más es decir tenemos que reconocerlo y tenemos que florecerlo es decir por el hecho de tener la vida ya somos amor entonces tenemos que florecer es como una plantita en donde tenemos que irrigarle tenemos que ponerle la agüita para que esté más linda más bella no es cierto si no se va a afectar se va a dañar si es que no hay eso que es la vida que es la vida alimentar en amor cada acto ponerle esa agüita de amor porque si le pones agua de miedo agua de vidia agua de de sufrimiento entonces ya no va a florecer ese amor ya no va a expandirse ya no va a iluminar más entonces entonces eso por dar un ejemplo y así hay otras diferencias especialmente en el caso de que en nuestras tradiciones no se toma como ejemplos a personajes humanos en particular es decir no se trata de antropocentrizar la espiritualidad en un hombre llamado Buda Jesús Mahoma qué sé yo no en nuestras tradiciones se evita tratar de concentrar y de ponerle como figura a un humano y peor a un hombre porque generalmente todos son hombres no hay mujeres entonces entonces eso para nosotros es raro o no llama la atención todo ese proceso de de humanización de la y y de que sean hombres entonces para nosotros todo es todo y hay que buscarlo en toda la existencia y todo es sagrado es decir por ejemplo lo que escuchen lo que les voy a decir para nosotros hasta la mierda es Dios la mierda es sagrado la mierda es la vida si yo bendigo los alimentos y me como estos alimentos lo que sale también es sagrado es divino lo que yo bendije antes y me introduje por la boca y me sale por el otro lado sigue siendo sagrado porque es la vida porque así funciona la vida y la vida es sagrada tal como es y eso es divino entonces Dios es mierda también y la otra pregunta ah bueno yo respondería con lo que con este ejemplo que daba Jung sobre el inconsciente colectivo él él clarifica o llega a establecer de que somos parte del mismo cuerpo es decir todos estamos siendo partes como decía anteriormente somos células de este cuerpo y somos parte de esta conciencia entonces esta conciencia nos envuelve a todos o lo que físicamente se llama el campo unificado lo que decía Einstein ¿no es cierto? de que estamos dentro de un campo envueltos todos y ese campo unificado nos contiene esto ya lo dijo Einstein en la forma física y espiritualmente le podemos decir lo mismo todos estamos siendo parte de esta conciencia de esta inteligencia o de esta vida y somos constituyentes entonces nos está afectando y podríamos poner el ejemplo físico de la cuántica que dice que un aleteo de una mariposa en un lugar puede afectar en otro lado no es el ejemplo cuántico ¿no es cierto? entonces todos estamos vibrando en este campo que es la vida y por ejemplo los pensamientos los sentimientos de los otros los vamos captando los vamos recibiendo y cuando una persona está en la misma vibración en el mismo campo en la misma frecuencia entonces lo que hace es simplemente es como encontrar esa frecuencia que le da más más conexión es como por ejemplo la televisión ¿no es cierto? cambiamos de canal y coge una señal cambiamos la radio y coge otra señal entonces igual si nosotros cambiamos la señal y nuestra señal se encuentra con otra señal igual entonces ¿qué hacemos? se une hay un matrimonio entre esas mismas frecuencias y depende de qué frecuencia es si es una frecuencia de amor entonces funciona ¿no es cierto? si no habrá choque será disputa si no será enfrentamiento porque esas son las que se encuentran así entonces entonces eso sería la idea de que estamos siendo partícipes y estamos siempre comparticipando co-creando co-generando porque estamos siendo elementos de todo un conjunto y como consecuencia somos siempre estamos en ese estado colectivo también en el cual estamos generando otros procesos por eso es que la idea que se plantea es que para hacer un cambio por ejemplo social cambiar la conciencia de una buena cantidad de gente lo que se llama la masa crítica cuando hay una masa crítica en un nivel importante vamos a lograr cambiar a toda la conciencia a toda la mentalidad humana la mente humana ahora está atrapada por lo que llamemos por fuerzas tenebrosas en su mayoría entonces por eso se nos dificulta también los cambios sociales porque hay esa conciencia esa mentalidad esa forma de vivir o de comprender o de relacionarnos entonces eso genera esta sociedad esta sociedad no es así así porque sí sino hay una serie de creencias de valores de principios que ha construido este sistema y que nos mantiene en esta situación entonces por eso estamos queriendo cambiar la conciencia que significa cambiar las nociones las percepciones no lo que les he contado sobre la muerte que nos dice la religión sobre la muerte y yo les he dicho otra cuestión sobre la muerte entonces cambia son dos posturas dos concepciones diferentes entonces ahí nos determina el tipo de personas y el tipo de sociedad entonces como estamos en una sociedad cristiana entonces tenemos una actitud hacia la muerte en la mayoría de personas y por lo tanto esa forma negativa de ver a la muerte nos trae el estilo y la sociedad que tenemos entonces eso se trata de ir cambiando y despertando lo que se llama la conciencia entonces cuando decimos el despertar de la conciencia ese es ese acto de salir de todas esas penumbras bueno hay 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 muchas preguntas creo por acá creo que vamos a a tener que resolverlas que lindo algunos dicen que se sienten identificados que les ha parecido pasado cosas parecidas a ver aquí clarifiquemos si usted no cree en Dios claro que creo en Dios no solo que creo sé que existe Dios porque le estoy viendo cada momento estoy viéndole en forma de montaña en forma de río en forma de estrella estoy todo el tiempo entonces lo que para mí la diferencia es que no es un señor allá arriba esa es una esa es otra cuestión otra visión de las religiones en la que han creado un ser aparte y que tiene la forma humana y de hombre entonces yo eso no creo yo creo yo sé que existe Dios porque lo estoy viviendo lo estoy lo estoy cada momento en mi ser no no tampoco creo en la idea evolucionista de Darwin la teoría la visión materialista no es la visión creacionista de es la idea de que todo cuanto existe es una inteligencia y esa inteligencia tiene un cuerpo físico ese cuerpo físico es una conciencia que tiene una forma en la cual se va expresando manifestándose de diferentes formas entonces no es una visión ni idealista ni materialista ni darwinista por el un lado ni creadora por el otro lado sino la idea de que estamos en una experiencia inteligente y esa inteligencia es sagrada y por lo tanto todo lo que la constituye está envuelto dentro de esas mismas características gracias gracias hermano por informar del próximo diplomado si es que alguien está interesado ahí he puesto nuestro hermano michel bueno cuando hablo para nosotros nosotros en nuestra enseñanza en nuestro aprendizaje implica salir del yo del ego es decir que yo quiero asumirme como el portador o el ejemplo o el guía o algo que viene desde mí eso sería una posición del yo en cambio cuando nosotros comenzamos a hablar desde nosotros nos sentimos que somos parte de una creación colectiva de un conocimiento colectivo de un proceso colectivo de una formación colectiva entonces no es que yo soy el que me he esforzado y el que he logrado y el que soy no soy un producto una consecuencia una respuesta de un proceso integral de un proceso grupal entonces en mí están muchos seres en mí no está simplemente mi inteligencia sino está la inteligencia de muchos elementos está la inteligencia del agua está la inteligencia del fuego está la inteligencia de las montañas entonces todos esos cada vez que estamos en la vida y observamos el sol y respiramos un lago todo eso nos va nutriendo y nos va alimentando pues alimentación no quiere decir algo físico si es una alimentación de un conocimiento donde sentimos lo que es un río la sabiduría de un río el conocimiento de un río y podemos asumir o vivir o actuar como un río entonces eso es cuando los maestros dicen dialogar con los ríos entonces ese es exacto de entender cuál es la forma de confluencia con las formas exteriores y podemos entrar en la misma frecuencia para poder vibrar y poder sentir sentir la experiencia del río entonces ya sabemos lo que es el río y podemos lograr por ejemplo tener la maestría del río saber cómo tener la capacidad del talento de ser como un río de fluir como los ríos para llegar al gran océano entonces ese sería el ejemplo del misterio de la vida de cómo ser un río que no se desborde que no se salga de su cauce sino que tenga la fluidez el equilibrio para transitar por la vida y pueda llegar al océano el océano de la inmensidad de la totalidad de la integralidad y donde ya deja de ser una ente individual para ser un ente total un ente general un ente cósmico un ente divino en plenitud en totalidad entonces ya salimos del ego ya no somos simplemente nosotros sino somos mucho más que eso y somos nosotros entonces por eso siempre tratamos de hablar en nosotros porque en nosotros están muchos seres muchas conciencias entonces de esa manera vamos sanando esa vanidad ese egocentrismo que es siempre hablar a través del yo y el yo y el yo es otra técnica de para ir sanando no comenzar a hablar desde nosotros en ese estado de conciencia ¿no? de colectivo a ver esta pregunta dice cuando decimos que somos parte del todo o que el todo está dentro de nosotros pero aún no nos damos cuenta cómo despertamos eso en nosotros pues tenemos que proponernos tenemos que asumir esa actitud es decir tenemos que plantearnos proponernos eso ¿no? entonces quiere decir que entremos en esa forma en esa predisposición que nos conduzca a algo ¿no? ¿cómo despertamos a través del autoconocimiento? es decir mientras más nos conozcamos mientras más sepamos cómo somos cómo funcionamos cómo actuamos entonces estamos entrando en la esencia de la vida ¿qué es? cuando tú te conviertes en un experto por decir por darte un ejemplo si tú comienzas a conocer al miedo y no la rechazas sino que buscas los mecanismos las formas para saber cómo funciona el miedo cuáles son las condiciones las características y llegas a tener tanto conocimiento del miedo que ya no te afecta ya no te daña porque te has aliado con el miedo eres amiga del miedo y se convierte el aliado ya no tú en enemigo sino tú maestro entonces ahí ya no estás en un estado de disputa de pelea de bronca sino estás en un estado de armonía estás vibrando en otra frecuencia y por lo tanto estás sintonizándote en otro nivel en tener una relación positiva con el miedo ya no es una relación negativa entonces es la diferencia ¿no? ¿cómo te es porque no puedes nadie puede desaparecer los miedos esos miedos es parte de la vida el problema es cómo te relacionas con el miedo y cuál es tu actitud frente frente al miedo entonces esos son los dos caminos de de acción que nos determina nuestro estado de conciencia uy hay cantidad de de ah no ya creo que creo que me parece que respondí a todos bueno en todo caso hermanos hermanas vamos a continuar normalmente estaba previsto yo me había puesto casi al final porque hemos elaborado un calendario ¿no es cierto? entonces hay una un proceso de donde van a ir cada cada uno de los facilitadores van a ir compartiendo sus conocimientos entonces no yo no sé si es que va a producirse otro caso como este y entonces ahí yo reemplazaría y otra vez continuaría ¿no? con con lo que está planificado en relación a mi persona ¿no? entonces veamos porque normalmente si es que no se no se interrumpe volvería yo a participar en la segunda y tercera clase casi al final estamos hablando por ahí por fines de de julio comienzos de agosto donde me tocaría otra vez intervenir entonces vamos viendo cómo se presenta eso entonces yo les estoy muy agradecido muy reconocido y les envío pues un un gran abrazo y que tengan una feliz noche y nos estamos viendo el próximo la próxima semana chao chao gracias gracias buenas noches y gracias a todos gracias